¿Cuáles son los múltiplos de 5 tal que sean menores a 31? A ver, múltiplos de 5. Empezamos con el más pequeño, con el 0, que es múltiplo de todos los números. Ahora, 5. Como truco, siempre que diga múltiplos de un número, por ejemplo, acá de 5, entonces va de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, o sea, de 5 en 5, ¿verdad? 30, 35 ya no porque dice menores a 31, así que hasta ahí. Así que, por ejemplo, si dijera múltiplos de 8, vas de 8 en 8 y así sucesivamente.